Buenos días, muchas gracias a la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, Arizona Hispanic Chamber of Commerce, y a ustedes por asistir a esta presentación sobre cómo el lenguaje es inherente, es decir, inseparable, a todos nuestros pensamientos. Miremos cómo a través de la historia hemos atribuido a las palabras poderes increíbles. Por ejemplo, la palabra abracadabra tenía el poder de alejar las enfermedades. Por eso en Londres y en otros lugares de Europa, para protegerse de la gran peste, se colocaba un amuleto en las puertas con esta palabra. Y en las mil y una noches, con ábrete sésamo, Alibaba abría su cueva llena de tesoros y hasta para abrir nuestra cuenta de correo electrónico necesitamos una palabra mágica. Pero más allá de las creencias, de la superstición y de la literatura, las palabras tienen un poder muy grande en todos los aspectos de nuestra vida. Tienen la capacidad de alegrarnos o entristecernos, de empoderarnos, de darnos esperanza y belleza, como ayer el poema de Amanda Gorman en la ceremonia de posesión del presidente Joe Biden. En los negocios, palabras como confianza, urgencia, satisfacción, oportunidad, solución, descuento, garantía, etcétera, son usadas para atraer y causar un efecto positivo en el consumidor. Así que hoy vamos a hablar de palabras, es decir, del lenguaje. Pero solamente del lenguaje humano, pues para la comunicación animal necesitamos otro enfoque, pues es diferente esa programación biológica comunicativa que encontramos en el reino animal. El lenguaje humano es una facultad cognitiva congénita y universal, es decir, que está presente en todos los seres humanos per se. Es un conjunto de símbolos que posibilita la expresión del pensamiento y permite exteriorizar los deseos y afectos a través de signos verbales y no verbales. Es la forma que tenemos para conocer y comunicar lo que sucede en nuestra mente. La capacidad para el pensamiento y el lenguaje es la característica del homo sapiens. Como les decía, gracias al lenguaje podemos pensar y saber cómo somos y cómo es el mundo que nos rodea. En resumen, el lenguaje es la parte física concreta del pensamiento abstracto. Y también el lenguaje nos obliga a encontrar al otro, pues somos seres sociales, vivimos en comunidad y necesitamos relacionarnos. Es a través del lenguaje que nos conectamos, negociamos la vida y las relaciones humanas. Las posibilidades de las relaciones humanas son muchísimas, pero podríamos simplificarlas en tres categorías. En primer lugar, encontramos las relaciones primarias. Se originan espontáneamente, per se, sin interés o necesidad. Son, por ejemplo, los vínculos afectivos de la familia y de la tribu. Número dos, las relaciones de reciprocidad. Estas relaciones se ilustran en la frase, usted rasca mi espalda y yo rasco la suya. Son relaciones cooperativas, se generan por interés o por necesidad. Aquí caben perfectamente las relaciones sociales, políticas y de negocios. Y en tercer lugar, tenemos las relaciones de dominación, que están basadas en un principio de autoridad, superioridad o jerarquía. Estas relaciones dependen de la organización del poder. Afortunadamente, han cambiado a través de la historia. Y así también el lenguaje cambia y continuará cambiando en la medida que vamos conquistando relaciones políticas, económicas y laborales más justas. Gracias al desarrollo del lenguaje humano, hoy se hablan entre 6.000 y 6.500 lenguas o idiomas en el mundo. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa. Y la tercera lengua más usada en el internet y la segunda más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter. Es el idioma oficial de 21 países. La lengua española ha estado presente en el territorio de los Estados Unidos desde el siglo XVI. De hecho, Juan Ponce de León dio nombre a la prioridad en 1513, cuando la conquistó en nombre de la corona española, mientras que sólo hasta 1620, el Mayflower transportó a los peregrinos desde el Reino Unido hasta la costa oriental de América del Norte. Estados Unidos es el país con mayor número de hispanohablantes donde el español no es la lengua oficial. La población hispana de los Estados Unidos supera actualmente los 60 millones de personas. La presencia y aporte de la comunidad hispana al trabajo y a todos los campos, las artes, los deportes, la ciencia y la política han influenciado todos los aspectos de la vida económica, política y social del país. Según las proyecciones del censo, los latinos o hispanos seremos 119 millones en el 2060. Y por supuesto en la política los latinos hemos adquirido importancia. La elección presidencial del 2020 fue la primera en que los latinos conformaron la minoría más numerosa del electorado, con un 13% del total de votantes potenciales. Esto se traduce en una cifra récord de 32 millones de hispanos habilitados para votar, lo que obligó a las campañas del Partido Demócrata y Republicano a recurrir al español para atraer el voto latino. Trump lanzó su candidatura presidencial en la Florida, un estado donde 16.4% de los electores son latinos, y Biden anunció una campaña por Twitter llamada Todos con Biden. El poder de compra latino en Estados Unidos se ha duplicado cada década desde 1990. En el 2018 era el 10.4% del poder adquisitivo total de los Estados Unidos, como lo indica el reporte anual de la economía multicultural presentado en el 2018 por el Centro Select de la Universidad de Georgia. El consumidor latino es muy importante para la economía, por eso todos quieren conquistarnos. Las compañías necesitan que consumamos sus productos y servicios. Esto se nota en la publicidad que cada vez más aparece en español y spanglish en el internet y en la televisión. Sabemos que los negocios dedican y dedicarán más recursos hacia desarrollar y vender productos y servicios a los latinos. La resistencia y expansión del español en los Estados Unidos exhibe un ascenso imparable en muchos estados como Arizona, donde el español ha estado presente y dinámico por más de cuatro siglos. Hoy, 20.7% de la población habla español y la cultura latina hace parte de la vida cotidiana de nuestro estado. La realidad y la necesidad han obligado a la sociedad de los Estados Unidos a cambiar la percepción sobre aprender otras lenguas. Hoy en el mundo y en los Estados Unidos es muy importante aprender y hablar español. Enseñé español en diferentes escuelas y universidades en los Estados Unidos. En ese proceso me di cuenta de que en el mundo académico, a excepción del inglés, los idiomas en los Estados Unidos no eran valorados como en otros países. De hecho, a diferencia de Europa, ser monolingüe ha sido una característica de los estadounidenses. En la mayoría de los casos, los idiomas enseñan de una manera mecánica, desordenada, aburrida y sin la posibilidad de significantes profundos para el estudiante. Hoy, en la necesidad de alcanzar al público hispano para hablarnos al corazón y ofrecernos ideas, productos y servicios, los negocios dedican recursos hacia desarrollar maneras de conquistar al consumidor latino. Por eso, incrementan cada día la publicidad en español. Desarrollan estrategias de ventas basadas en nuestras necesidades y costumbres. Como también, personas de muchas profesiones han descubierto la ventaja de aprender y hablar español, al punto que el número de estudiantes de español en Estados Unidos es de más de 8 millones. Y aquí es donde Interlingua puede ser una solución eficaz a la necesidad de acceder al consumidor latino a través del aprendizaje del español con nuestro programa, que garantiza la adquisición de la lengua en un tiempo récord. ¿Por qué aprender en Interlingua? Interlingua es un pequeño negocio local y minoritario. Hace más de 25 años desarrollé nuestro programa basado en lingüística, para enseñar a hablar y amar la lengua, para extender el uso del español, para contribuir en la construcción de un puente entre los hispanos y angloparlantes a través de la lengua y así participar de una comunidad más democrática y diversa en Arizona a través del conocimiento mutuo. Por más de 25 años, Interlingua ha ayudado a hablar español a policías, bomberos, doctores, trabajadores sociales, maestros, adultos en muchos campos y a niños en escuelas privadas y públicas. Interlingua es una escuela horizontal, auténtica, donde los maestros celebran y exponen con orgullo la cultura latina. Esto permite a nuestros estudiantes acceder y admirar la riqueza de nuestra historia latinoamericana, a través de clases, reuniones, viajes, celebraciones, conversaciones sobre arte, cine, música, política, etc. Ser bilingüe ofrece incentivos económicos en el mundo laboral. De hecho, un policía o un bombero que habla español gana más dinero que uno monolingüe. Aprender español es una experiencia magnífica. Se ha demostrado que aprender otro idioma hace que la demencia y otras enfermedades sean menos probables. Aprender español es un instrumento para descubrir y explorar una cultura riquísima y también entender y procesar la realidad desde otra perspectiva. Es importante para entender y participar en la vida de millones de personas que hablan español en el planeta. En Interlingua tenemos una metodología, un sistema y un programa basado en lingüística que facilita el aprendizaje que va de lo simple a lo complejo. Usamos lo que es común entre inglés y español. Por ejemplo, compartimos el alfabeto, la sintaxis, que es el orden de las palabras, y la morfología que permite incluir miles de cognados. Cognados son palabras de origen latino y griego que compartimos y que por lo tanto no necesitan traducción como doctor, presidente, información, pianista, etcétera. Nuestros maestros son profesionales, hablantes nativos, conocen profundamente el método y el programa de interlingua y le ayudan a cada estudiante a desarrollar la confianza que necesita para hablar independiente y exitosamente desde la primera lección. Nuestras clases son de inmersión total. Los estudiantes hablan 80% del tiempo, a su propio ritmo, pero progresando aceleradamente y en espiral. En la clase el enfoque principal es la comunicación. Poco a poco el estudiante adquiere las herramientas y desarrolla la habilidad de pensar y hablar español. El vocabulario de cada clase está ordenado por categorías. Es enseñado y practicado en estructuras gramaticales completas, es decir, en frases completas, afirmaciones, negaciones y preguntas. El estudiante incluye lo aprendido en su discurso y poco a poco adquiere independencia lingüística. Compartiendo mi pasión por la lengua, por la cultura y los viajes, Interlingua tiene convenios con escuelas de español en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Guatemala y España. Esto me ha permitido viajar y llevar a nuestros estudiantes a inmersiones internacionales, donde han podido conocer, valorar y apreciar de primera mano la riqueza de la vida de nuestros países. Y además, esas escuelas pequeñas y locales se benefician económicamente y tienen también la oportunidad de conocer y enseñar a nuestros estudiantes. En este tiempo, los viajes de inmersión internacional están suspendidos hasta que podamos garantizar la bioseguridad de todos. Esta pandemia nos ha impactado drásticamente, como a todos los pequeños negocios. Estamos sobreviviendo a la crisis gracias en parte a los fondos de asistencia recibidos de organizaciones como Arizona Community Foundation, el Success Grant de Arizona Hispanic Chamber of Commerce, de la solidaridad de nuestros amigos y estudiantes y sobre todo de la flexibilidad y habilidad de nuestro equipo de trabajo para reinventarnos. Nuestra escuela continúa abierta bajo todas las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos clases presenciales, individuales o en grupo, en una plataforma de Zoom con un maestro o en una plataforma sin maestro, en diferentes horarios y diferentes maneras. Hemos expandido las formas de pago y hoy usamos casi todo lo que el mercado ofrece en este aspecto. Nada reemplaza la relación directa y presencial con nuestra comunidad de profesores, estudiantes y amigos. Y tengo los dedos cruzados porque pronto podamos restablecerla. Pero en estos tiempos hemos incrementado nuestra presencia en las redes sociales, tenemos un podcast, tenemos un blog para hablar sobre el español. Gracias a muchos recursos educativos, webinars, etcétera, que organizaciones como Arizona Hispanic Chamber of Commerce nos han facilitado, hemos aplicado estas enseñanzas para modernizar y digitalizar procesos administrativos en nuestra escuela. Los invito a ver este video de 5 minutos para entender un poco más cómo son nuestras clases y después tendremos unos minutos para preguntas. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Our immersion program is not just about teaching Spanish. It is about giving students a second language. Having a second language requires students to use different parts of their brain and to help to think critically. Children that learn a second language become better problem solvers, excellent thinkers, good listeners and are more thoroughly versed in their own language. Spanish is an obvious and rational second language choice. It is the second most frequently spoken language throughout the United States and in international communications, with more than 500 million Spanish speakers worldwide. The method is highly effective in developing each student's ability to understand, speak, read, and write. Students learn through listening, understanding, repeating, speaking, creating, reading, and writing. Students also gain an appreciation for the differences and similarities in countries where Spanish is spoken and its different cultures. How do we teach your child? Class structure. The class structure is review for 15 minutes, new information, 25 minutes, games and activities, 15 minutes, for a total of 55 minutes. Syntax. The vocabulary is taught and learned in a syntactic context. Complete sentences using the syntactic cycle. Cabeza. Presentation. La cabeza. Es la cabeza. Affirmation. Es la cabeza. Sí. Es la cabeza. Negation. Es la mano. No. No es la mano. Selection. Es la cabeza o la mano. Es la cabeza. And question word. ¿Qué es? Es la cabeza. The context allows the student to take rotating linguistic roles, being the emissary and the receptor, plus thinking and producing messages in Spanish. Basic linguistic principles. Basic linguistic principles. Basic linguistic principles. 1. Sazur's interiorization of rules. 2. Repetition of the language acquisition process. 3. Chomsky's universal grammar. 4. Bloom's taxonomy. 5. Chomsky says language is culturally transmitted. 6. Alive and dynamic. Ferdinand de Sazur was a Swiss linguist and semiotician. 6. Language has rules that must be mastered, interiorized, and be able to apply in speech for future information. 7. 7. Students learn the rules of grammar while speaking. 8. Repetition of the language acquisition process. 9. Our program reproduces the communication process already developed for the students. 10. Chomsky's universal grammar. 11. The theory suggests that linguistic ability becomes manifest without being taught, a feature all natural human languages share. 11. There are properties and values shared by all languages, nouns, adjectives, verbs, etc. 11. Bloom's taxonomy. 12. The knowledge learned must be applied outside of the classroom. 12. Our students do not repeat, but remember, understand, apply, analyze, evaluate, create, think, and speak. 12. Chomsky said that language is culturally transmitted. 13. All our teachers are native speakers. 14. All our teachers are native speakers. They share a passion for teaching and all have been properly trained in Interlingua's teaching method to expose our students to the language and culture. 15. Language is alive and dynamic. 16. Students use the language to create their own sentences to express ideas, opinions, needs, and feelings. 16. Interlingua's program emphasizes conversation and communication about real life. 17. We focus on providing the necessary tools to transform information and vocabulary into knowledge. 17. 18. Students have the ability to learn and participate in the classroom. 19. Students have materials and exercise books. 20. Students have access to an online class. 20. Our detailed immersion program yields excellent results and guarantees our students to be able to develop the basic structures to speak Spanish and to have continuity through the years to come. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22.